...descanso de esa posible reacción de sistema, de colocación de jugadores, de esa serie de imprudencias que se estaban cometiendo, de esas imprecisiones que se estaban realizando y pasaban los minutos, pasaban los minutos, seguíamos con el 0-1 porque sí que es cierto que después del 0-1 el Real Murcia no ha sido capaz de reaccionar, pero bueno, tenemos un jugador que en el jugador le va muy bien, que es un delantero que tiene hambre de gol, que hoy ha estado más aceptado, es cierto que Carlos Álvarez haciendo los dos goles y la valoración es que Murcia no ha jugado bien, otro partido donde no ha jugado bien, creo que salvo Cádiz y en algunos minutos en algunos partidos sueltos no se ha visto un gran Real Murcia, pero es que hablamos de segunda vez y hablamos de que el Real Murcia va líder, pega en cuanto a resultados y en cuanto a goles, que es lo que nos va a quedar, evidentemente no, pero vamos a exigir un poquito más porque creo que pueden dar un poco más y a ver si se va cogiendo confianza y vemos todo Murcia a nivel de juego ocupando la posición de líder. Dos goles de Azcorra, del vasco procedente del Nasti, que van a permitir al Real Murcia sumar tres puntos en un partido muy muy raro, este es el primero, el delantero vasco del Real Murcia, en una buena acción del conjunto raro, en donde la cesión es de Alejandro Chavero, que hoy me ha gustado, Casuto. Sí, ha estado muy bien, lo ha intentado muchísimo, pero no se apoyaba en los compañeros, ha estado muy individual, ha puesto muchísimas ganas, muchos genios, pero intentaba combinar poco. Él tiene la obligación de hacer eso, de buscar a los compañeros, dar a la que se la devuelvan, volver a jugar general fútbol, que es lo que se dice, pero en fin, en líneas generales ya sabemos, no es volver a repetir. Esa es la acción del gol, el tanto de Azcorra, hay protestas de los hombres de la balona que reivindican posición antireglamentaria, atrevido el disparo de Fernando Pumar desde ahí, tocan varios jugadores, hago la puerta para Azcorra. Hay una toma donde se ve y me da la sensación, no sé si se podrá ver ahora, que Azcorra en concreto no era el jugador que estaba en situación de fuera de juego, pero como había una serie de jugadores ahí, más o menos en el borde o estando en situación y no han querido jugar, pero en lo que vale, como comenta Juan, es el resultado. Hay que pasar páginas, mirar el periódico, vamos líderes y a mejorar. Hasta aquí la retromisión, gracias Jesús Rosagro. Ha sido un placer. Gracias Juan Cazuco. Terminó el partido, lo dejamos aquí con el Murcia en lo más alto de la clasificación en el grupo cuarto de segunda edición B.